Depredador 987, Acciene Horror Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 5x6. El M-203 sale volando de las manos de Schaefer cuando el arma del karma del cazador corta profundamente su hombro izquierdo, dejando la carne abierta. El M-203 golpea el suelo, donde yace partido por la mitad, Intil. Schaefer golpea el suelo y rueda, se levanta y corre para salvar su vida, el cazador lo persigue. 146 Schaefer 146 Estrella de cabeza atrap Copidaitese de la jungla. Salta sobre un tronco que adó, tropieza, lucha por ponerse de pie, corriendo con pura adrenalina, su hombro palpitante de sangre, sus ojos llenos de terror. D-13 de Copidaitese le puede escuchar al cazador persigui Copidaitendolo, acerndose. Schaefer se gira para mirar D-13 de Copidaitese, con una mirada salvaje y desesperada en su rostro. Se da la vuelta, esquiva una rama colgante y se lanza. 147 EXT. Puff del cazador de Schaefer, da 147 cerrando orpidamente, otros pocos metros. 148 Bacto escene barra Schaefer 148 corre como un loco, el sonido de los pasos del cazador lo sigue de cerca. Es perdiendo terreno. Sabe que va a morir. Schaefer grita. De repente, el suelo delante de Copidaitele se colapsa y Copidaitele desaparece de la vista. 149 EXT. Pared del Kaon, da 149 en una lluvia de hojas, agitando los brazos y las piernas, Schaefer se estrella contra los riboles al borde del K-N, en cada libre al espacio. Continua Ciene, 83-149 Continua Ciene. 149 con un impacto enfermizo, golpea las ramas de los primeros riboles que bordean el K-N y cae, 100 pies, a trapcopidaitese de un dos el tras otro, agarrando desesperadamente ramas y ramas para amortiguar su cara. Golpea las ramas inferiores de la lista de riboles, impactando cruzado en el pecho en una rama grande, dejándolo sin aliento. Semiconsciente, cuelga momentaneamente antes de resbalar, clavando los dedos en la corteza, cayendo otros 10 pies en el ro que se mueve herpidamente. 150 EXT. Ro, da 150 agobiado por las botas y la ropa, Schaefer lucha por mantenerse a flote. Jadeando por aire, se agacha bajo el agua, desatando una de sus botas. Sale a la superficie, llena sus pulmones y se sumerge de nuevo, soltando la otra bota. Sale a la superficie, se quita la camisa y los pantalones y comienza a nadar hacia la orilla, acariciando con un brazo. 151 EXT. Puff del cazador, da 151 mientras se acerca al borde del precipicio del que ha caído Schaefer. El cazador que lo persigue de cerca no duda, sino que se lanza desde el acantilado con un salto espectacular, descendiendo como un rayo hacia las copas de los rúboles que crecen en la pared del K-N. El cazador atraviesa el dosel del primer rúbol, las ramas y las hojas pasan corriendo en un borro calidoscópico. El cazador salta de una rama tras otra, movicopidaitendose a trapcopidaitese de los rúboles como un esquiador experto podrá sortear una serie de puertas cuesta abajo. El cazador salta libre de un rúbol, salta a trapcopidaitese de 20 pies de espacio abierto a una gran rama de un rúbol enorme, que ofrece una buena vista del rúboles de abajo. Desde su punto de vista, mirando hacia abajo a la extensión es serpenteante y lenta del rú, Schaefer no se ve por ninguna parte. 152 EXT. Schaefer, da 152 es arrastrado hacia una corriente angmés herpida y es arrastrado sin poder hacer nada rúboles abajo. Aparece agua blanca hirviendo. Continuaciene, 84, 152 Continuaciene. 152 sin control, es arrastrado a trapcopidaitese de una serie de rúboles, tirando de copidaitel mese y mese ro abajo hasta que finalmente se sumerge en la resaca y lo arroja por encima de una cascada de 6 pies, sumergido profundamente por la fuerza del agua. 153 EXT. Piscina en la base de las cadás, da 153 no a y se más menos al es de Schaefer. Pasan preciosos segundos. Lentamente, con el aspecto de una rata ahogada, sale a la superficie, respirando copidaitvilmente. Es casi terminado, su energía agotada. Pero el agua es tranquila y bastan unas pocas brazadas para llevarlo cerca de la orilla. Sus pies tocaron fondo. Intenta ponerse de pie, pero cae de cabeza en el lodo espeso de lodo en la orilla del ro. Con su última onza de fuerza, se arrastra, jadeando y jadeando hacia un proyector de lodo protegido, colapsando al lado del sistema de races de un rol muerto expuesto, su cuerpo completamente cubierto de lodo espeso e iris. Casi inconsciente, levanta la cabeza y mira hacia el lado opuesto del roo, escudrimas menos ando a la orilla. No a y se más menos al es del cazador. Se derrumba de alivio. Se escape. De repente, el cazador impacta en el agua, arrojando un gran chapoteo. Se pone de pie en el agua hasta la cintura. A medida que el agua sale de su cuerpo, el efecto camalénico cambia rápidamente, luchando por igualar los patrones de colores cambiantes del agua reluciente. Sus deslumbrantes orbes amarillos miran directamente al lugar donde Schaefer yace atrapado sin poder hacer nada. El cazador avanza, acercándose implacablemente a esta presa. 154 Schaefer 154 Schaefer 154 Schaefer congelado de terror, paralizado por el miedo, sus ojos fijos en la increíble criatura que está a punto de matarlo. 155 Schaefer 155 Schaefer Cazador, da 155 Cerrando orpidamente, otros 10 pies. Sale del agua y camina por el barro, detenico Piraedm 12, el Edm 12 sobre Schaefer. 85 156 Schaefer El punto de vista de Schaefer, da 156 cuando los pies del cazador surcan el barro y se detienen, a un metro de distancia. 157 ext. Schaefer, da 157 al darse cuenta de que su vida está a punto de terminar, cierra los ojos, esperando el golpe mortal del cazador. 158 ext. Ojos de cazador, da 158 los feroces orbes amarillos miran hacia abajo. 159 ext. Puff del cazador, da 159 ext mirando directamente a Schaefer, excepto que no puede verlo. Puede ver claramente el sistema de raza es expuesto, pero debido al lodo pesado que bloquea el calor del cuerpo de Schaefer, Schaefer se registra en la visión del cazador como simplemente un trozo de arcilla indistinto, irreconocible para el cazador como un ser humano. Escanea el banco, buscando, buscando fuentes de calor. Al no detectar ninguno, sigue haciendo sonar un trino interrogativo varias veces. 160 volver a la escena barra Schaefer, 160 en crecopyraidulo de que anstcopyraid vivo, abre un ojo, viendo que los pies del cazador se alejan, sus espuelas prensiles se arrastran por el barro. Dobla una curva y desaparece, endireccione a la maleza. Asombrado, trata de levantarse con las manos, pero un dolor punzante repentino en el hombro hace que se derrumbe, cayendo de costado, inconsciente en el barro. 161 ext. Ro, da 161 cuando un elictero de ataque Wey rompe sobre la cima de la cresta, se lanza hacia adelante y desciende por el K-N. El elictero se enciende en un patrene de espera. En la puerta abierta, un soldado busca la parte superior del K-N con binoculares. Al no verse más menos al es de vida, el elictero sigue volando y desaparece por el borde del K-N. 162 de vuelta a la escena barra Schaefer, 162 yace inconsciente en el barro, el sonido distante del elictero estrujando en la distancia. 86, 163 ext. Ana, da 163 corre hacia un claro, detení copyraidn dos momentaneamente, sin aliento. Ella se sobresalta por un movimiento repentino de trece de ella. Ella gira, mirando. No hay nada ahí. Ella sigue corriendo. 164 ext. El K-N, va, atardecer, 164 Schaefer jarea cuando sus ojos se abren de golpe por el miedo. Como si el cazador todaba estuviera atacando, Schaefer se pone de pie y corre, abrí copyraidn dosse camino a trap copyraidese del lodo espesor, tropezando, avalándose hacia adelante, sin aliento. Schaefer gira y se tambalea hacia trece en una piscina poco profunda, escabullo copyraidn dosse, como un cangrejo, en el agua hasta el pecho. Schaefer retrocede hacia la pared cubierta de musgo junto a la cascada, buscando movimiento, recuperando sus sentidos. A medida que el agua se asienta, copyright le mira hacia abajo, ve la imagen des, mismo, reflejada en la piscina. Su cabello y rostro cubiertos de arcilla gruesa. 0L mira, hipnotizado por la imagen. Levanta su brazo del agua, sus dedos limpian el lodo de su rostro, dejando al descubierto un parche de piel. Estudia el barro en su mano y luego mira la imagen des, mismo en el agua, ve la piel expuesta. 0L lo mira fijamente, una ola de comprensiones se precipita a trap copyraidese de su mente. Vuelve a colocarse el barro en la cara, mirando de nuevo su imagen. Schaefer no podas verme. Mira hacia arriba, hacia la luz menguante, hacia la alnea de árboles del bosque cada vez mese profundo, y se da cuenta de que el destino le ha dado una oportunidad de luchar. Lentamente una mirada de venganza y odio cruza por su rostro. 165 Ext. Banco de arcilla, noche 165 usando su machete talla virrutas de magnesio de un bloque de fuego en una pila de lea. Saca un fesforo del mango eco del machete, que también copita y tiene contiene una bobina de cable de piano, cinta verde y suministros buceródicos. Enciende las virrutas que se queman con una luz blanca brillante. Schaefer protege el fuego con una hoja de pletano hasta que la llama se apaga. Alimenta el fuego con mesele más menos a, avivándolo con una hoja. 165 A Schaefer, montaje de arco y flecha, noche, mese tarde, 166 Sosteniendo una seccione de tres pies terbol joven endurecido al fuego entre los pies y el hombro, raspa la carbonizacione de la madera seca con su machete. Continuacione, 87, 165, A Continuacione. 165, Adobla el arco y une un trozo largo de cable de piano a un extremo, envolví copitándolo con cuidado para darle fuerza, usando tiras de cinta verde para cubrir los lados del cable donde encajar el culatene de la flecha. 0 L 1 Plumas divididas con hilo de pescar a una flecha, su punta formada en una serie de pas, frondolas hasta obtener una dureza pulida contra una piedra lisa. Cuando termina, coloca la flecha en el suelo junto a otras tres flechas idcopitáidnticas. Schaefer una oportunidad, eso es todo. 166 Ext. Banco de arcilla, noche, 166 Schaefer est machacando una raceta pelada entre dos piedras. Hace una pausa para babear saliva en la masa pulposa. Raspa la sustancia lechosa sobre una hoja de pletano, la mezcla con una savia pegajosa y la sostiene sobre las brasas hasta que la mezcla hierve. Schaefer cubre las puntas de las flechas con el veneno pegajoso, sostenicopitáidntola sobre las brasas hasta que la savia burbujea y humea. Hace girar las flechas en sus manos, soplando en las puntas para enfriar y endurecer la mezcla. Con la punta de su machete, abre la carcasa de una de las granadas de 40 milímetros y desecha la cabeza nuclear. Vuelca el polvo propelente de la que escara en una hoja, mezclándola con un montculo de birrutas de magnesio. Abre el rollo angosto y apretado de gasa ketón del boticuene de primeros auxilios del mango del machete, agüéndolo en un paquete grande y suelto, del tama más menos o de una pelota de copyrightisbol. Vierte la mezcla de polvo en la gasa, mezclándola con la tela. Transfiere la bola de gasa cargada de explosivos a una hoja seca flexible, la cierra en un paquete y la une en la parte superior con una larga hebra de hierba de la selva. Retuerce la gasa restante alrededor de un cerillo, dejando la cabeza expuesta, formando un fusible que se golpea a as, mismo. Cubre la mecha con sap y luego la cubre con mes eblbora de la granada de 40 milímetros. Mete la mecha en la hoja. Tomando un hilo largo de jungle grass, hace un lazo grande, lo ata a la granada y desliza el lazo y la granada sobre su cabeza. Continuaciene, 88-166 Continuaciene. 166 Finalmente, usando varias secciones de bamba de diferentes límmetros, fabrica una bomba lanza antipersonal tosca, un arma similar a un band stick, usando la lengua afilada de la hebilla de su cinturiene como perno perfume y una granada de 40 milímetros de su cinturiene bolsa como carga explosiva. 167 Ext. Borde del Ro, Noche 167 Aparece Schaefer, se ha cubierto todo el cuerpo con una variedad de arcillas y ocres, creando un patrén emoteado de camuflaje tierra. Sosteniendo sus armas en una mano, sube por el K-N, ascendiendo a un campo de rocas en ascenso. 167, Ext. Campo de bolas, Noche 167, Adonde el Ro desemboca en una serie de cataratas y estanques, rodeados de enormes pemas menos ascos y rocas planas, sus grietas atascadas con grandes cantidades de madera deriva arrastrada por las aguas altas de los bosques de arriba. En una sección y aplanada de roca, Schaefer arrastra una gran sección y derramas a la vista, a más menos adicopidaidndola a un montculo creciente de lea. Se arrodilla y se ocupa de un montene de hierba seca, hojas y otra yesca. Usando el timo de sus preciados fesforos, prende fuego a la yesca, engatusando suavemente el peque más menos o resplandor en un fuego que se consume lentamente, las llamas comienzan a lamer hacia arriba a trapcopidaidese de la madera seca. Se pone de pie, mirando fijamente el resplandor que crece herpidamente. Se gira, mirando hacia el borde del K-N, levantando sus armas en una mano. De lo mese profundo de su alma emerge un sonido. Primitivo y visceral, como de un animal en dolor. Echa la cabeza hacia aprese y grita. 168-Ext. Borde del K-N, noche 168-30 metros mese abajo, Echa Eferes de pie en el campo de rocas, su cuerpo cubierto de barro va más menosado en luz de fuego roja, con el aspecto de un guerrero feroz y primitivo. Una vista preistradica y atemporal, su largo y lamentable grito, repitiendo interminablemente a trapcopidaidese del K-N. 169-Ext. Barco del Cazador, noche 169 iluminada a contraluz por la luz de la puerta abierta, la cabeza del Cazador, de perfil de tres cuartos, con los ojos brillantes, se asoma a la vista, mirando hacia el cielo, oyendo el grito de Schaefer. Continuaciene, 89-169. Continuaciene. 169 respondiendo con un silbido bajo, se da la vuelta, levantando en una mano su arma, en la otra un dispositivo afilador en forma de U. A medida que pasa el arma a trapcopidaidese del dispositivo, dispositivo, destella cobra vida, un zumbido arnico profundo emitido a medida que la hoja crece con energía, caléndose mese, mese y mese con cada golpe. Saca la hoja ahora blanco caliente a trapcopidaidese del dispositivo para el último golpe. Lo levanta, probando su equilibrio, la hoja wittehout iluminando su rostro alienjena. 170, salida 170, 177, 177, 178. Puff del cazador, jungla, noche 178. Al salir de su campamento, el cazador se balancea hacia la alnea de ruboles cercana, movicopidaidándose hacia las ramas mese altas. El cazador viaja en silencio de rubol en rubol, llegando al borde del K-n donde, muy por debajo, ven el K-n, la hoguera, un collage multicolor de olas de calor y fuegos que saltan, se mueven y lo atraen hacia adelante. 179 es Schaefer 179 escondido en la muesca profunda de varios troncos grandes y ruboles rotos, en el K-n del Rho. Debajo de copyright L, en la meseta rocosa, es la hoguera, iluminando en patrones cambiantes de luz, la arena de espera del destino. Sus ojos se desplazan, como en trance, movicopidaidándose de un lado a otro, observando los acercamientos al fuego de abajo. Sus sentidos estén alerta. Sus nervios en un borde de alambre. 180 ext. Cazador, noche 180. Su forma de sombra descendiendo a trapcopidaite se del K-n, un movimiento ondulante de grises y negros, pasando a trapcopidaite se de los cambiantes patrones de luz en las rocas, arrojados por la creciente hoguera debajo. 181 ext. Puff del Cazador, noche 181. Sus ojos examinan el K-n, atrados por los remolinos de calor emitidos por la combustión gaseosa de la hoguera. 182 ext. Cazador, noche 182. Continúa, bajando silenciosamente por el K-n. 90. 183. Schaefer 183. Se sienta en vil, casi invisible en su camuflaje de barro en medio de la oscuridad de los troncos. De repente, sobre el crujido del fuego, el zumbido, el chasquido de los insectos, y el croar de las ranas, cesa de repente. Lenta y dolorosamente, estira el arco hasta el arco completo, su hombro herido tiembla, la sangre comienza a filtrarse a trapcopidaite se del vendaje. Con la proa tensa al Mshimo, Schaefer mira fijamente, concentrado, buscando la forma del cazador en la luz danzante de abajo. 183, a ext. El cazador, noche 183, a como un insecto gigante, cae desde arriba, 15 pies por encima de Schaefer, sus espuelas como de acero se clavan profundamente en el tronco. 183, b ext. Schaefer, noche 183, b se congela con el sonido de la cara del cazador, con los ojos muy abiertos por el miedo. El Mshimo movimiento traer un ataque instantneo del cazador de trece de copidaitele. Pero esperar, su espalda expuesta. 183, c ext. El cazador, noche 183, c salta desde el tronco de arriba y a la izquierda de Schaefer, sobre una roca, obteniendo un mejor punto de vista de la arena y disparando debajo. Levanta su arma, sus ojos brillando en la tenue luz, buscando. Un silbido silencioso emerge de su boca. 183, de ext. Schaefer, noche 183, de gira y dispara al movimiento del cazador. 184, ext. Flecha, noche 184 vuela en la noche, alojándose en una rama de un rubol expuesto, casi fallando la cabeza del cazador. En un borrene, el brazo del cazador se desliza hacia abajo, un destello de luz apaga sus dedos cuando dispara el arma, el proyectil estrella hacia abajo, explotando en el tronco, a pulgadas de Schaefer, enviando una lluvia de astillas de madera y corteza, volando en todos los sentidos. Direccione. 91, 185 Schaefer, 185 en un instante, se levanta y corre, agarrando sus armas, saltando de roca en roca. Salta hacia el rea iluminada de abajo, aterrizando con fuerza, rodando hacia las sombras protectoras de las rocas, poniendo el fuego entre Copita y Tele y la posicione del cazador en las rocas de arriba. Se mueve hacia adelante, lanzándose a mirar hacia Atreze antes de saltar desde el borde de la roca de la mesa hacia el campo de rocas de abajo, un plano salpicado de rocas erosionadas por el agua de formas extra más menos as, que forman un ampiteatro de piedra gigante. Las sombras saltan y bailan sobre las rocas, proyectadas por la hoguera de la meseta de arriba. Schaefer se agazapa entre dos grandes rocas, respira tranquilamente con los dientes apretados, sintiendo el dolor de la herida del hombro que ahora sangra libremente. 185, A-Ext. Cazador, Noche 185, A a silueta de pesadilla que aparece por un instante en el borde de la meseta de arriba. 185, B-Ext. Schaefer, Noche 185, B sobre los sonidos del fuego y del roque fluye mansamente, se distingue un sonido nuevo, que trae miedo y una determinación salvaje a su coracene. El rítmico click-scrape, click-scrape de los pies del cazador, movi copyright-12 sobre las rocas, en algún lugar por encima de copyright-tele. Tirando hacia 13 en la proa, Schaefer se mueve alrededor de la roca a su izquierda, dirigi copyright-12 hacia el sonido del cazador. 186, Salida 186, 197, 197, 198 ent. Cazador. En algún lugar en los boulders, la noche 198 revelada en destellos de luces trovosctica, se detiene en la uniene de varias rocas imponentes. Se pone de pie, erguido, inclinando la cabeza lentamente, girándola de lado a lado, sus o dos tratando de orientarse a la diversidad de sonidos que se reflejan en las paredes circulares, encerrando el campo de rocas. 199, Int. Puff del cazador, noche 199 subisiene, acostumbrada a otro espectro, tiene poco calor disponible para registrar vidas ingenes de las formas inertes y sin vida de las piedras. En cambio, ve, un mundo de formas suaves y mal definidas en un campo magenta ablido de calor parpadeante. 92, 200 Int. Schaefer, noche 200 avanzando arrastrándose, colocando con cuidado un pie delante del otro, se detiene bruscamente, oyendo el click scrape, click scrape, ahora a su derecha. Comenzando a moverse en esta nueva direccione, se detiene nuevamente, escuchando el sonido ahora directamente frente a copyright tele. Escuchando, vuelve a oer el sonido procedente de otra direccione, el sonido repitiendo en el anfiteatro natural del rock. Schaefer, sin saber a dónde acudir, espera. De repente se agacha y se congela, escuchando el increíble sonido de una voz humana, resonando suavemente a trapcopidaitese del anfiteatro. Voz de Ana, Oz. Filtrada. En espamas menos sol, cuidado. Detrese de ti. Schaefer se da la vuelta y se queda sin aliento ante el sonido de la voz de Ana. Con los ojos muy abiertos, esforzándose, espera, escuchando solo el fluir sordo del agua, el silencio y estallido del fuego moribundo arriba, las sombras se hacen mese largas, mese oscuras con cada minuto. Y luego otra vez, la voz de Ana. Voz de Ana, Oz. En espamas menos sol, cuidado, detrese de ti. Schaefer, paras, mismo, Ana. Tracelique se mueve hacia el sonido. 201 el cazador 201 su cabeza inclinada, la garganta distendida, pronuncia otra mica. 202 Schaefer 202 avanzando hacia el espacio entre dos p mas menos ascos del que parece emanar la voz. Continuaciene, 93, 202 continuaciene. 202 Schaefer, mese fuerte, Ana. 203 el cazador 203 sus odos ahora dirigidos hacia el sonido de la voz de Schaefer, sus pasos que se acercan lentamente, levanta su ar. 204 Schaefer 204 se detiene antes de la apertura del pasillo. Todo está en silencio. Duda en entrar. Escuchando comienza a moverse y luego escucha una nueva voz. Hunter, Oz. Voz de Mac, Dillon, por Aku, Schaefer, horrorizado por el sonido de la voz del muerto, retrocede erpidamente hacia el espacio entre una roca y la alta pared de roca del anfiteatro. 205 Int. Cazador, en algún lugar en los boulders, noche 205 sus pies se mueven silenciosamente sobre la roca, la luz de la sombra se profundiza con el fuego agonizante arriba, CERN 12. 205, Aext. Schaefer, noche 205, a arco tenso, atrapado contra la roca, oyendo el sonido del cazador hacer GND 12 por la izquierda, ahora por la derecha, es indefenso, sin saber a GND de disparar, el golpe mortal del cazador está a un instante de distancia. Toda va con la vaqueta en la mano del arco, suelta con cuidado el tiro de la cuerda y se lleva la mano al cuello en busca de la granada de destello. Con esmerado cuidado se quita la granada de su cuello. Concentrándose en las rocas que tiene delante y en el sonido que a N se acerca, se agacha con la granada, agarra con las yemas de los dedos la mecha de la cabeza de CERILLA y la coloca contra las rocas a su lado. Con un sbito movimiento de su mano, golpea y arroja la granada, agarrando el Van Stick con su mano sana. Continuaciene, 94-205, a continuaciene. 205, a la cabeza de CERILLA chispora cuando la granada vuela por el aire, un instante de Spukopidaite se un destello blanco cegador de luz ilumina el anfiteatro, en ese instante, Schaefer ve sobre Copidaite le ya a su izquierda, al cazador, suspendido sobre una roca, con el arma en alto, a punto de atacar. Cegado momentaneamente por el destello de luz, la cabeza del cazador retrocede hacia un lado. La oscuridad se traga la imagen del cazador, pero en ese segundo, Schaefer aprovecha su ventaja y lanza la lanza de palo explosivo. 206, salida 206, 213, 213, 214. La lanza, noche 214 se estrella contra la roca a los pies del cazador. El cazador salta cuando la granada detona, la metralla se clava en su cuerpo. Con un grito aterrador de dolor e ira, el cazador se agarra frencopidácticamente a las heridas en su cuello y pecho. Otro espeluznante grito de rabia y el cazador desaparece. 215 Int. Cascada, noche 215. Cascadas sobre las rocas, alimentadas por un peque más menos o arroyo que atraviesa el barranco. Una pila de boulders rompe las cataratas, llenando el rea con una niebla siempre constante. Aparece Schaefer, sosteniendo el arco y la flecha, siguiendo el rastro de sangre luminoso del cazador sobre la roca. Movicopidaidn 12 de 13 de las cataratas, el cuerpo de Schaefer es empapado brevemente por el agua, el camuflaje endurecido comienza a desolverse y sale de su cuerpo. Continúa, lentamente, siguiendo con cautela el rastro de sangre. 216 Int. Bouldero de mesa, noche 216 junto al riachuelo, rodeado de un espacio abierto de roca. Schaefer, manchado de sangre y sudor, su camuflaje de arcilla y ocre parcialmente lavado, trepa por un tronco a la roca. Ajeno al dolor punzante en su, continúa ciene, 95. 216 Continúa ciene. 216 Hombro, respira intercambios calientes y poderosos, sus ojos muy abiertos y brillando con venganza. Schaefer sangra, bastardo. Con la proa hacia abajo, Schaefer sigue el rastro de sangre a Trapcopidaite se de la roca, bordeando una enorme roca vertical. El rastro de sangre se detiene. Da otro paso adelante, mese allá de un nicho oscuro, Schaefer gira, viendo en la alcoba al cazador sorprendido girar y saltar hacia Copidaitele, Schaefer de un salto cierra la distancia, pateando salvajemente el brazo del cazador. El arma vuela de la mano del cazador a la roca. Antes de que pueda recuperarse, Schaefer lo sigue con una patada de Great en el pecho, arrojando al cazador al suelo, con la espalda expuesta. En un instante, Schaefer es parado sobre el cazador, el arco tenso, preparado, la sangre de su herida abierta goteando sobre la espalda del cazador. El cazador rueda lentamente sobre su espalda, revelando su rostro, sus ojos blanqueados por la conmociene por la Copidaite rudida de sangre. El cuerpo del cazador, onde fuera de control, tratando desesperadamente de orientarse hacia el entorno. Schaefer, in que Copidaite bulo, que Copidaite en el diablo ser est. 217 ext. Puff del cazador de Schaefer, noche 217 El cuerpo de Schaefer, se cierne sobre Copidaite ele, moteado y veteado de su piel expuesta, la sangre brota de la herida del hombro, sus ojos como cuencas negras en su rostro casi como una calavera. Visto desde esta perspectiva, Schaefer es un rostro aterrador y horrible. 218 El cazador 218 se estremece, jadeando hambrientamente por aire, luchando por hablar. Desde su garganta, Schaefer escucha los esfuerzos copidaibiles y distorsionados del cazador, al principio confusos, incomprensibles y luego, lentamente, escalofriantes, adquiriendo el timbre y la calidad de su propia voz. Continuaciene, 96-218 Continuaciene. 218 Unter, electrónico. Filtrado, Kikopidaite ne, mejorando, diablos, casi perfecto, son, perfecto. La fuerza del cazador parece desvanecerse a NMS, luego, de repente, con lo último de su fuerza menguante, ataca con un brazo, activando las letales y afiladas espuelas en sus mumas menos secas. La pierna enrollada del cazador patea hacia arriba con una fuerza increíble, su terrible espuela se clava en el muslo de Schaefer, lo lanza por los aires, lo voltea y lo envade espaldas a la piscina de agua poco profunda, perdiendo momentaneamente su arco. Se tambalea desesperadamente en el agua, buscando el arco. Lo encuentra igual que, el cazador se levanta lentamente, jadeando desesperadamente por respirar. Inhala profundamente, con avidez, ganando fuerza con cada respiración. Schaefer mira desde la piscina para ver al cazador, levantando su arma para lanzar. En un movimiento totalmente instintivo, Schaefer tira hacia Atrese de la flecha hasta la punta y dispara. La flecha, con un tut mortal, penetra profundamente en el cuello del cazador. Otro grito espeluznante de rabia cuando el cazador se agarra la garganta y deja caer su ar. Un instante de Sputopiraitese y el cazador se ha ido. 219 ext. Puente de troncos, noche, antes del amanecer, 219 emergiendo sobre un tronco enorme que conduce al borde del K-n, Schaefer sostiene el arma del cazador, se detiene varias veces, encuentra meses rastros de la sangre del cazador, la herida profunda en su muslo fluye abundantemente. Contina a Trapcopiraitese del tronco y sube al banco, siguiendo las huellas hacia la jungla. 97-220 ext. Selva, antes del amanecer 220 movicopiraitendose a lo largo del borde del K-n, Schaefer sigue las gruesas manchas anaranjadas que cuelgan de las hojas y se gastan en el suelo del bosque. Demasiado Trapcopiraitese de los rúboles, el cazador ha dejado una huella de hierbas pisoteadas, ramitas rotas y ramas en su precipitada retirada de Schaefer. El cazador se convirtió en cazado. 221 ext. Dos elicteros de ataque, va, antes del amanecer, 221 impulsandose hacia arriba desde el K-n, la cascada en el BG, despeja el borde, avanza a toda velocidad a la altura de la copa de los rúboles, en dirección al promontorio de la isla. 222 ext. Puff del cazador, campamento, antes del amanecer 222 tambalendose en el claro, sangrando severamente. El cazador ext. Perdiendo orpidamente su capacidad de camuflaje, su piel se vuelve de un ver deblido, flexionendose y palpitando en estado de shock. El resplandor de la luz del campo de enelga reflejendose en el delantal extendido de sangre que flua de su herida. Con manos temblorosas agarra la flecha y la rompe, arrancando el asta de su cuello. 0 L grita de dolor. 223 ext. Kaada, antes del amanecer 223 Schaefer sigue el rastro de sangre, meso profundo en la vegetaciene increíblemente densa, arrancando a un lado la espesa vegetaciene, sumergico Piraidndose hacia adelante. Ante Piraidle, cubriendo un estrecho pasillo, hay una enorme tela de hará, intrincada, de cuatro pies de ancho. Schaefer comienza a debarrer la web. Con una fuerte inhalaciene, se detiene, a 100 metros de la boda. Algo es mal. Al examinar la red mese de cerca, no ve hilos de seda, sino una red dura y brillante de alambre fino de cabello. Una trampa. Retrocede, recogiendo una rama pesada del suelo. Balancea la rama con un poderoso empujene, apretando los dientes por el dolor. La rama navega de un extremo a otro en la red impactando los hilos. Se escucha un chasquido meclico. Un zumbido agudo y el tronco se corta violentamente, las piezas vuelan en direcciones opuestas a gran velocidad. Continua Ciene, 98-223 Continua Ciene. 223 Schaefer sigue corriendo, recogiendo de nuevo los rastros de sangre del cazador que huye. 224 Ext. Unterscam 224 en el borde del sitio. Ve al cazador tambalendose entre el follaje. Schaefer va tras Copyright Tele pero luego se detiene, estupefacto por las increíbles ingenes que chocan contra Copyright Tele. Pieles humanas translácidas estiradas sobre marcos, el cabello de los cueros cabelludos adheridos movicopyright mdose suavemente con el viento. Cuerpos desollados, algunos tirados en el suelo, otros colgados de los ruboles, como Oper y sus hombres. Se da la vuelta, ve al cazador mientras pasa a Trap Copyright ese de la brillante distorsione de un campo de fuerza que envuelve el bosque. Dentro del campo de fuerza, ve el contorno vago y casi transparente de la nave del cazador. Se acerca, con los ojos muy abiertos, sus sentidos tambalendose con asombro y rabia. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.